Quiero que todos presten atención y me digan si no es verdad Que los nuestros no quieren bailar porque piensan que se van a rebajar Casi todos los que están acá son criollos del campo de ley Pero llegan a la capital y se olvidan de lo que fue ayer Ya no bailan como allá los pagos ni se visten como sus taitas Si le dicen donde panasiste contestan afuera pero me cría acá Y así viven con su pretensión sin pensar en lo triste que es Olvidarse de aquellas regiones, costumbres tan hermosas que viven sin rever Si no creen que esto es verdad, vengan pronto y verán con calor Pasearse a los menchos caté con sus trajes puestos con calzador Esto último si que hay que ver y fijarse como son los caté Ya no quieren hablar guaraní ni tampoco bailar chamamé Ya no bailan como allá los pagos ni se visten como sus taitas Si le dicen donde panasiste contestan afuera pero me cría acá vive Y así viven con sus pretensiones sin pensar en lo triste que es Olvidarse de aquellas regiones, costumbres tan hermosas que viven sin rever Y así viven con sus trajes puestos con calzador Y así viven con sus trajes puestos con calzador